Lo que le recomiendo es un tratamiento con Prozac que le hará sentirse mejor, a la vez que controlará su comportamiento. Es seguro que funcionará como una causa-efecto. El Dr. Dutman cree que ya que los remedios humanos pueden aplicarse con tanto éxito a los animales, tiene que haber emociones parecidas que afecten a su cerebro. La misma química, la misma emoción. Muchas de las pruebas que tenemos para las emociones animales se basan en esa ecuación. Hay una emoción que afecta a los seres humanos con tanta fuerza que parece ser la más importante de todas. ¿Pero se enamoran los animales? ¿Hay una química universal para el amor? A nosotros, su mundo puede parecernos encantadoramente romántico. ¿Pero se enamoran los animales? pero tanto alboroto para esto es probable que eso haya afectado a su centro del placer y se marcha para encontrar a su siguiente pareja la relación ha terminado no se han enamorado, sin duda pero no todos los animales son como los pavos reales este es un campañol y crea relaciones para toda la vida tanto el macho como la hembra se ocupan de las crías hasta que han crecido del todo él se queda con ella y ella no buscará otro macho le necesita para que le ayude a criar a los pequeños de hecho la relación es tan importante que una vez que la hembra ha elegido compañero se une a él de por vida primero copulan y luego llega el compromiso las cópulas repetidas producen sustancias químicas en sus cerebros una de ellas es la oxitocina es tan eficaz que se puede inducir un vínculo de pareja inyectándosela a una hembra si el compañero muere el 80% de los campañoles nunca vuelve a emparejarse los humanos no son tan fieles pero producen oxitocina es importante para el despertar sexual el orgasmo y los sentimientos amorosos pero la oxitocina desempeña un papel relevante en las emociones de las hembras hay una estrecha conexión química entre el cariño de la hembra por su compañero y el cariño por sus crías el amor de madre es una emoción fuerte y auténtica en los mamíferos un elefante recién nacido está indefenso solo no tiene posibilidad de sobrevivir pero la naturaleza proporciona un seguro para que la cría reciba cuidados y protección el acto físico de la madre dando a luz libera un flujo de oxitocina esto vincula de forma inmediata a la madre con el aspecto, el olor y el sonido de su recién nacido lo mismo sucede con las madres humanas y provoca sus primeros sentimientos rebosantes de amor por el bebé los elefantes como los humanos han llevado la protección del bebé aún más lejos ver la cara de una cría puede estimular la producción de oxitocina en los adultos aunque no sean los padres el desencadenante es la forma de la cara la frente alta y los ojos grandes es el diseño de la naturaleza para garantizar que el pequeño estará bien cuidado por eso nos parecen tan conmovedoras las crías animales sus caras liberan oxitocina en nuestro cerebro cuando la oxitocina entra en acción los animales experimentan un extraordinario sentimiento de afecto y eso abre la puerta al infierno emocional de la inseguridad y los celos que también conocemos en realidad eso puede ocurrir sin oxitocina los loros han desarrollado un vínculo de pareja y aún desconocemos el mecanismo químico que les hace sentir afecto unos por otros pero funciona este es Nelson el guacamayo celoso en la selva sería monógamo y sigue siéndolo pero no está unido a otro guacamayo sino a Christine vamos Nelson ¿qué haces? hola bonito eres un chico muy bueno bonito qué bonito muy bonito buen chico Nelson y Christine se llevan muy bien como pareja pero ¿qué pasa con el otro cónyuge, Paul? cuando viene a la cama Nelson eriza las plumas Nelson está protegiendo sus intereses cree que su relación con Christine está en peligro parece que el cerebro de los animales provoca emociones fuertes para apoyar sus relaciones sociales cuanto más compleja sea la organización social de una especie más variadas serán sus emociones creo que los chimpancés tienen emociones muy complejas aunque tal vez no tanto como las nuestras no tienen la ventaja de hablar y poseer un lenguaje elaborado para desarrollar sus emociones pero es cierto que tienen la necesidad de sentir emociones complejas para desenvolverse en sociedad tienen una vida social muy complicada y creo que las emociones juegan un papel que les capacita para que puedan abrirse camino con éxito entre las numerosísimas personalidades que les rodean emociones como el cariño y los celos no son como el repentino sobresalto del temor no pasan por el cerebro para producir un acto instantáneo al contrario el individuo necesita controlarlas de principio a fin para desenvolverse en un grupo social no podemos hacer lo primero que se nos ocurra por mucho que lo deseemos las sociedades necesitan códigos de comportamiento para controlar las emociones fuertes y estos no se elaboran químicamente los pequeños chimpancés deben aprender las normas una fuerte reprimenda pronto les enseña lo que está permitido y lo que no estos códigos de conducta están ahí para hacer que la sociedad funcione sin asperezas y hace falta tener un cerebro evolucionado para aprender las complejas normas las emociones básicas se originan en el centro primitivo del cerebro pero los primates, incluyéndonos nosotros tienen una corteza cerebral muy desarrollada un cerebro pensante que confiere conciencia a estas emociones eso crea toda una nueva gama de emociones como la culpa y la vergüenza relacionadas con la idea de que debes comportarte de una cierta manera son emociones que derivan de un juicio moral ¿seguro que los animales no pueden sentir vergüenza? el doctor Michael Lewis de la Universidad de Nueva Jersey es un experto en el desarrollo emocional infantil se enfrenta a un problema similar al que tienen los estudiosos de las emociones animales puesto que los niños no son capaces de expresar sus sentimientos de forma verbal basa sus métodos en el estudio de las posturas corporales y el comportamiento Lewis cree que hay dos tipos de emociones las primarias como el miedo y la tristeza que se desarrollan a los seis meses de edad y las secundarias como el miedo y la tristeza